Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Tú me dijiste, cámara, que en mí no caos La manera careciosa de entonar Pero tú lo sabes bien, que soy la llave Y que no canto simplemente por cantar Y yo supe que anteanoche en una rumba Te invitaron de momento a barachar Y que por abajo te conducen a la tumba Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Ya lo dice aquel refueran, quién sabe, sabe Y no tiene que decir, está bueno ya Aquí doy pa' que la rumba no se acabe La alegría poderosa en mi canjar Aquí doy pa' que la rumba no se acabe Alegría poderosa en mi cantar Y como lo canto yo, se goza la buena rumba Y como lo canto yo, se goza la buena rumba La rumba era soñando, soñando, me echaba flores Y a ti te aventaban frutas Oye, la rumba es la rumba Desde el lavapié gitano A todo el Caribe latinoamericano Rumba es rumba ¡Ale! 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 Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Sansacción Para toda la gente del barrio Y por supuesto, para Llober y Saida 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 que tengo llave y eso es lo que te asusta La rumba ya se formó Si no entiendes la respuesta entonces La rumba ya se formó Me respetan en La Habana Me respetan en Lloreng La rumba ya se formó ¿Por qué no hablo disparate? Reconocen al Rubén La rumba ya se formó Quien no conoce de la calle No conoce su lenguaje La rumba ya se formó ¿De qué te van en la pinta Si en tu bolsa hay mensaje? La rumba ya se formó Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción No conoce de la calle No conoce de la calle Gracias.